Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vengo a hablaros de uno de los grandes dogmas del feminismo hegemónico, que es la creencia radical de que el género es una construcción social. Construcción social. Esto significa que no habría una correlación directa entre nuestro sexo biológico y nuestra identidad de género, a lo que explica muy alegremente con figuras como el unicornio del género, sexo biológico en los genitales y identidad de género en nuestras cabezas, o lo que también nos explica muy elocuentemente nuestra compañera youtubera Sadat. No se puede negar que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, que eso es biología. Falso, todo falso, 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 falso. Los géneros no son biología, son sociología. No mezclemos el tocino con la velocidad. Y mucha gente sigue cayendo en esto, aunque tratar a los géneros como lo que son es desde los años 60 aproximadamente. Es decir, llevamos más de 50 años sabiendo que los géneros no son biología y la gente sigue creyendo que sí. No, los géneros no son biología, son un constructo social. ¿Os ha quedado claro, no? Los géneros no son biología, son un constructo social. Esto significa básicamente que nuestra percepción sobre las actividades que nos gustan o nos interesan como hombres o mujeres o nuestra orientación sexual no tendría nada, nada, que ver con nuestros genitales. Está todo aquí. Fue en 1949 cuando Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo establecía las diferencias entre sexo y género y hablaba de hombres y mujeres como resultado de una construcción cultural. Todos conocemos su famoso término no se nace mujer, se llega a serlo. En 1955 el investigador John Money, psicólogo neozelandés, creó el término papel de género en referencia al conjunto de conductas que se atribuían socialmente a hombres y mujeres. Money creía que la identidad de género se aprendía por mecanismos similares a la adquisición del lenguaje. Lo que tiene dejar de lado cualquier tipo de relación biológica a la hora de estudiar nuestra identidad de género y volcarse en un constructivismo social radical tiene consecuencias como el caso de Bruce Raymer. Bruce Raymer fue un niño canadiense cuyo pene fue cauterizado por una negligencia médica cuando era un bebé mientras se le practicaba la circuncisión. Los padres llevaron al niño a la consulta del Dr. Money y este recomendó un reasignamiento sexual. Según su teoría, si se le aplicaba un fuerte tratamiento hormonal y se criaba al bebé como si fuese una niña, su percepción de género se adaptaría a su ecosistema y crecería como una niña saludable ajena a su sexo biológico. Bruce Raymer se convirtió en Brenda Raymer. Ni que decir tiene que el experimento falló estrepitosamente. Se destapó el pastel y a los 13 años Brenda amenazaba a sus padres con suicidarse si le hacían seguir con las terapias del Dr. Money. A los 14 decidió asumir su género masculino de nuevo y en 2002 acabó suicidándose. La comunidad científica criticó duramente las teorías de John Money y a día de hoy en esta comunidad científica se ha trascendido la idea absolutista de que nuestro género es únicamente un constructo social. Falso. Todo falso. 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 Aunque hay estudios como el siguiente que insisten en que los hombres y las mujeres somos en realidad muy parecidos, hombres y mujeres no hay grandes diferencias. Hay diferencias pequeñas. Hay... Casi no hay. Somos iguales. La psicóloga Janet Sibley Hyde observaba que las diferencias de género no tenían o tenían un efecto muy pequeño en la mayoría de las variables psicológicas examinadas. Solo unas pocas diferencias importantes aparecían. Y la pregunta es... ¿Somos los hombres y las mujeres más diferentes o más iguales? Bueno, para empezar, somos más similares porque somos de la misma especie. Eso no significa que seamos iguales. Lo que nos lleva a... ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se manifiestan estas diferencias? ¿Y si son importantes estas manifestaciones? Es evidente que en casi todos los parámetros analizables hay más superposición entre hombres y mujeres que diferencias. Por ejemplo, si cogemos a un hombre al azar y cogemos a una mujer al azar, el 60% de las veces el hombre va a tener un temperamento más agresivo. Es un 60% contra un 40%. No es una diferencia descomunal. La pregunta es si estas diferencias son significativas en su impacto en el mundo. Y la respuesta es que son increíblemente significativas. Pequeñas diferencias de media entre unos y otros puede tener manifestaciones muy pronunciadas cuando hablamos de grandes masas de población. Por supuesto que individualmente podemos encontrar brillantes ingenieras o maravillosos enfermeros, pero si observamos distintos grupos demográficos nos vamos a encontrar una varianza determinada hacia un lado o hacia otro dependiendo del género. Según un estudio del profesor Richard Lipa, diferencias sexuales en rasgos de personalidad y preferencias ocupacionales relacionadas al género en 53 naciones, pruebas sobre teorías evolutivas y socioambientales, con una muestra de más de 200.000 participantes a través de 53 países, se llegó a la conclusión de que había una gran diferencia en las preferencias ocupacionales entre hombres y mujeres. Los hombres estaban relativamente más interesados en actividades y ocupaciones relacionadas con cosas, mecánicas, ingenierías, carpinterías... Y las mujeres estaban más interesadas relativamente en actividades relacionadas con personas. Asesoramiento, docencia en escuelas elementarias, cuidados... Richard Lipa reconoce que hay un factor cultural importante que influye en estos resultados. No obstante, estos resultados fueron absolutamente consistentes entre los 53 países. Las mujeres preferían actividades y ocupaciones relacionadas con personas y los hombres con cosas, más allá de las enormes diferencias culturales que había entre países como Noruega, Arabia Saudí, Venezuela o Malasia. Adentrándonos más en este aspecto, David Smith, Martin Boracek, Anu Realo y Yuri Alec, estudiando las diferencias entre sexos a través de 55 culturas, llegaron a la conclusión de que, cuando se mejoraba el nivel de vida y se promovía la igualdad entre sexos, las diferencias entre los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres no disminuían. Al contrario, las diferencias tendían a ser visiblemente más grandes. En cada caso, descubrimientos significativos sugieren que, cuando en un país hay mayor nivel de igualdad de género, mayores son las diferencias entre los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres. Lo que sugería que, cuando las sociedades se convertían en más prósperas y más igualitarias, las diferencias disposicionales innatas entre hombres y mujeres tienen más espacio para desarrollarse y la brecha que existe entre los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres tiende a hacerse más grande. Otro estudio sobre monos macacos demostraba que las diferencias entre los monos a la hora de elegir determinados juguetes era paralela a las preferencias de niños según su género. Los monos hembras elegían juguetes típicamente femeninos y los monos machos elegían juguetes típicamente masculinos. Mira que majos los monetes. Bueno, majos y machistas. En otro estudio llamado Diferencias de sexo en la percepción social de humanos neonatos, el profesor de psicología y psiquiatría de la Universidad de Cambridge, Simon Baron Cohen, sobre una muestra de 102 humanos neonatos que, por definición, no habían sido aún influidos por factores sociales o culturales, fueron testeados para ver si había diferencias en el tiempo que miraban a una cara o a un objeto mecánico. Los resultados mostraron que los niños mostraban mayor interés en los objetos mecánicos y las niñas en las caras. El resultado demostraba claramente que las diferencias entre sexos eran también en parte biológicas. En parte, chicos, no os volváis locos. En parte. Pero desde el feminismo hegemónico se sigue sosteniendo la hipótesis de que el género es exclusivamente una construcción social. Una validación de esta hipótesis sería si a medida que las sociedades se convierten en más igualitarias entre hombres y mujeres, las decisiones de estos a la hora de elegir sus carreras, por ejemplo, tendiesen a converger. Es decir, si los géneros son una imposición cultural y las mujeres y los hombres somos iguales, tiene sentido que según las sociedades se van haciendo más y más igualitarias, nuestras decisiones tendiesen a parecerse más y más. Pero lo que ha sucedido en los países escandinavos es justamente todo lo contrario. Los países escandinavos se encuentran a la cabeza del Global Gender Gap Ranking como los países más igualitarios en materia de género del mundo. Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia aplican políticas que buscan eliminar cualquier diferencia sociocultural entre géneros. Lo que ha sucedido en estos países es que cuando eliminamos cualquier tipo de influencia cultural en nuestros rasgos de género, los determinantes biológicos se maximizan. Esto lo podemos ver en el interesantísimo documental La Paradoja del Género. No, no es un misterio. Es una refutación. Es una refutación absoluta al constructivismo social radical con el que definen nuestra identidad de género. La secuencia es clara. En el momento en que eliminamos las diferencias sociales entre géneros, nuestras diferencias biológicas prevalecen. Bienvenidos al mundo real, amigos. Y cualquiera pensaría que ante unas evidencias tan claras, el feminismo hegemónico desecharía esta hipótesis y buscaría nuevas formas de asegurar la igualdad de oportunidades entre géneros de acuerdo a otros axiomas que tuviesen algún tipo de legitimidad desde una perspectiva académica o científica. Pero la realidad es que el feminismo hegemónico se aferra a sus hipótesis como si se tratasen de dogmas de fe. Trabajan con axiomas falsos y no los dejarían ir. Se llevarían a toda la sociedad por delante antes de soltarlos. No son ideas racionales, son doctrinas ideológicas. Y toca preguntarse si esta ceguera es accidental o deliberada. Y tengo la sensación de que es deliberada porque sólo así se garantizan poder seguir con este juego hasta la eternidad, siempre en busca de la perfecta utopía igualitaria. Esto pone en peligro nuestras libertades individuales, ya que no sólo se pretende legislar hasta acabar con las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, sino que se considerará que estas desigualdades no sean eliminado a menos que los resultados en todos los estamentos sociales sean absolutamente homogéneos entre hombres y mujeres. Esta es la idea. Tomamos cada uno de los estratos de nuestra sociedad, hacemos un estudio de cada nivel, después establecemos la presuposición de que a menos que la distribución de estos estratos sociales coincida de forma paritoria con su representación entre hombres y mujeres, esta organización sería opresiva, corrupta y discriminatoria y necesita ser cambiada. Lo que, esencialmente, significa legislar contra las diferencias naturales que hay entre hombres y mujeres. Algo que a ti, como ingeniero social, por supuesto, no te preocupa porque tú no crees o no quieres creer en estas diferencias. Y nadie, 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 nadie está diciendo que no hay una parte de nuestra identidad de género que sea construida socialmente. La hay. Lo que estamos diciendo es que no podemos desechar toda injerencia biológica. Y al final lo que haces es legislar contra la libertad de los individuos a favor de una supuesta necesidad por obtener la ansiada utopía igualitaria, la utopía no heteropatriarcal. Esa cultura de la no violación. Una utopía donde la igualdad importa poco, lo que importa es que todos seamos iguales. Y hay una gran diferencia, amigos. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Os dejo en las fuentes un enlace para ver el documental de la paradoja de la igualdad y otro enlace para ver una interesante ponencia de la doctora Elena Cronin, que habla básicamente sobre estos temas también. Un saludo y hasta otra. La evidencia de que factores biológicos juegan un rol en determinar la identidad de la género es, en una palabra, overwhelming. No hay un científico serioso vivo que haría disputar eso. Ahora, tienes disputas sobre eso, pero siempre se han dejo, básicamente, de las humanidades. Y, en cuanto a lo que estoy preocupado, lo he mirado muy carefully. Esos argumentos son totalmente ideologicamente dirigidos. Es un tenente de la ideología que la identidad es socialmente construyendo. Y, en cuanto a lo que ha sido instantiado en la ley, porque no hay manera que van a ganar el argumento. Pero van a ganar, digamos, la guerra de la propaganda, especialmente por lo que hagan esta especie de información reprehensible en la información de los niños. Y, en cuanto a lo que hagan, es parte de la intento expresión. ¡Gracias! ¡Gracias!